Muy buenas noches amigos, hoy nos encontramos aquí en las oficinas de la abogada Ingrid Echeverría en el condado de Hawkson. Vinimos a su oficina precisamente porque es considerada una de las abogadas hispanas más importantes de esta área y queremos conversar con ella acerca de los servicios legales que ella está ofreciendo a la comunidad. Bienvenida a TVNoticias, abogada Ingrid, y cuéntenos por ejemplo en materia de inmigración, ¿cuáles son esos servicios que usted presta aquí desde estas oficinas? Gracias Silberto, buenas noches. En nuestras oficinas prestamos servicios de defensa de deportación a personas que han sido puestas en proceso de remoción de los Estados Unidos por diversas razones. Ejemplo, si han cometido crímenes o si nunca han tenido documentación legal en este país. Al igual que resolvemos casos de residencia, ciudadanía y muchas apelaciones de casos negados. Bien, cuando dice usted abogada, hay algunos trámites que son corrientes y otros casos que son especializados en corte. ¿Usted lleva ambos trámites? ¿Cómo le ayuda a la comunidad en este caso? Es correcto, representamos a individuos que nunca han sido puestos en proceso de remoción o de deportación frente a un tribunal de inmigración, al igual que a personas que están en proceso de obtener su residencia sin haber sido puestos en proceso de deportación. Cuando una persona aquí hispana, claro que usted atiende de todas las nacionalidades, necesita por lo menos tramitar una residencia, una visa, un permiso, ¿eso es un trámite que usted realiza directamente o lo realiza alguien en su oficina? Por lo general siempre es necesario yo reunirme con los clientes, la primera cita siempre es conmigo, luego ellos se pueden reunir conmigo para legal, pero siempre la documentación es revisada por mí y firmada por mí. Y ya los casos especiales cuando se necesita una abogada de inmigración, cuéntenos su experiencia y su profesionalización para ser una abogada de inmigración. Antes de convertirme en abogada de inmigración fui para legal de inmigración por lo menos siete años y luego practiqué leyes de inmigración ya creo que son siete años también como abogada. Siempre fue una de las áreas más ocupadas en mi horario, quizás 75% de la práctica es defensa de deportación. O sea, siempre que hay un proceso de deportación y hay una corte, la persona necesita un abogado. Por lo general sí, en algunos casos se le explica al cliente que no tiene bases para poder parar o extender su estadía en este país, pero aún así se le recomienda que tenga una representación legal, cualquier cosa puede pasar en el tribunal. Hay casos donde quizás no sea tan fuerte la defensa, pero eso se le explica al cliente y la idea es tratar de extender el tiempo para su estadía en este país lo más posible. Cuando los abogados actúan en una cierta jurisdicción, ¿usted tiene jurisdicción, licencia para orar en qué estados? En el estado de New Jersey cuando es un caso estatal y a nivel federal, como es la ley de inmigración, a nivel nacional. No importa en qué estado se encuentre la persona, si está detenida, nosotros le hacemos representación en todos los estados. Abogada, pasamos a otro tema que también nos ocupa mucho y que sabemos que en su oficina también lo hace. Las bancarrotas. ¿Cómo es este proceso y cómo le puede ayudar a las personas que se encuentran en un difícil estado económico de deudas? Sí, la bancarrota es muy beneficiosa. Este proceso es beneficioso para personas que, debido a pérdida de su empleo o reducción en income, en sus ingresos, ya tienen la habilidad de pagar sus tarjetas de crédito o cobros de médico, por ejemplo. Haciendo un capítulo 7 en la corte de bancarrota, también es corte federal, podemos asistirlos a descargar todas esas deudas. Tenemos que mostrar que la persona llena ciertos requisitos, para eso evaluamos las circunstancias específicas de cada cliente para poder asegurarnos que sí es elegible. No todo el mundo es elegible para bancarrota. De ser elegible, entonces todas sus deudas quedan totalmente descargadas, bajo un capítulo 7. ¿Hay otra clase de bancarrota? Hay diferentes capítulos bajo el código de bancarrota. Por lo general, se utiliza el capítulo 7 porque son para deudas personales, como tarjeta de crédito, por ejemplo. Si la persona sueña de negocio, es posible que tengamos que hacer un capítulo 13, que es una reorganización de las deudas. Es decir, el deudor tendría que pagar cierta parte de la deuda que tenga. Después de ese capítulo, después de ese proceso de bancarrota, ¿hay algún asesoramiento, acompañamiento para la recuperación del crédito de ese cliente? Sí, claro. Por lo general, el cliente puede empezar a recobrar su crédito pagando sus cobros, ejemplo, su cobro de teléfono, ponerse al día con otros pagos que sí va a tener que seguir haciendo, por ejemplo, electricidad y cosas así. Y también, por lo general, la persona va a cobrar su crédito tres meses después que haya recibido la orden final de la corte de bancarrota. Para esos casos, lo que yo recomiendo es sí que se aplique para el crédito, pero que no se extienda demasiado. Si le aprueba una línea de crédito por medio de una tarjeta de crédito, que use 30% solamente y no el 100% o 80% del límite de ese crédito. Abogada, ahora pasamos a otro de los temas que están también estudiados en su oficina y que usted le ayuda a la comunidad. El foreclosure o la defensa de la hipoteca de inmuebles. ¿Cómo es esta defensa que usted le realiza a estas personas que están en este problema? Una vez que el propietario de la casa recibe la demanda de foreclosure, eso es para tomar, el banco demanda para tomar posesión del inmueble. La persona tiene 35 días para contestar esa demanda y también en esa misma respuesta que se da, se puede contrademandar al banco por fraude o por diferentes razones. De nuevo, tendríamos que estudiar cada caso, las circunstancias de cada caso. Acompañando a esa defensa de foreclosure, hacemos una mediación en la corte para tratar de llegar a un arreglo con el banco. Y simultáneamente también se hace una modificación, una aplicación para una modificación de préstamos. Así que son tres procesos en uno, se podría decir. O sea, de todas maneras hay muchos caminos para que esa persona no pierda su casa. Definitivamente, claro. Muchas veces es posible que la persona piense, tengo dos o tres años de no pagar mi hipoteca, lo más seguro es que yo no sea elegible. Es importante consultar, hacer una cita, traer sus documentos, los bank steams, pruebas de pago. Entonces, nosotros le proveemos una lista a los clientes, a los documentos que se necesitan y de esa manera evaluar cada situación. Además de defender la abogada su propiedad si se encuentra en un estado de esto, de pérdida de su vivienda, también ella es experta en asuntos de familia. Y vamos a preguntarle, ¿cuáles son los casos de familia que ella adelanta y que le puede ayudar a usted? Nos encargamos en todo lo que tenga que ver en ley de familia. Child support, asuntos de custodia, divorcios, acuerdos entre esposos, todo lo que tenga que ver en el área de familia nos encargamos de esos casos. ¿Estos casos son llevados en qué cortes? ¿En las cortes estatales o federales? Sí, es correcto. A nivel estatal, en diferentes condados. ¿Ese ayuda o ese servicio que usted le está prestando incluye algo para las madres solteras, para las madres cabezas de familia que a veces tienen problemas con sus esposos? ¿Todo eso incluye? Sí, incluye todo. Ejemplo, si uno de las parejas nos da permiso para viajar con un menor de edad, nos encargamos de hacer esas mociones también. O cuando uno de la pareja, el padre o la madre remueve el hijo fuera del estado sin consentimiento del otro, hacemos mociones para compel, para obligar a la otra persona a que regrese ese hijo a ese estado. Ahora que estoy aquí con usted, le pregunto algo que nosotros también, y que usted tramita en su oficina y que ustedes, queridos televidentes, deben saber. ¿Hay dos clases de divorcio, dos formas de tramitar un divorcio? ¿Cómo es? Hay diferentes, en realidad hay el divorcio contested, que es un divorcio donde las partes no están de acuerdo, que puede durar uno o tres años para completarlo, o hay el divorcio uncontested, que ambas partes están relativamente de acuerdo. Términos como alimony, child support, custodia, entonces eso se considera un divorcio uncontested. Menos veces que ir a la corte, solamente hay que ir a la corte una vez. Pero hay diferentes cosas que pueden suceder. Puedes comenzar un divorcio sin pelear, uncontested, pero se puede fácilmente convertir en un divorcio contested, que se puede alargar mucho. Si no es un divorcio, puede ser una anulación de ese matrimonio, que es otro proceso. Ah, también. Bueno, en la parte familiar, usted ya tiene aquí una abogada, que no solamente le defiende la familia, su casa, le mira sus deudas, sino que tiene problemas de inmigración. Pero hace también parte de este bufet los casos municipales. A veces nos vemos envueltos en algún caso municipal de pequeña minoría, o como llamamos, de menor cuantía. ¿Cómo es esos casos que usted adelanta en las cortes municipales, abogada? Hay diferentes tipos de casos que llevamos en las cortes municipales. Ejemplo, todo lo que tenga que ver con tickets relacionados con infracciones de tráfico, incluyendo faltas o ofensas menores. Por ejemplo, robo, no por mucho dinero, asaltos, todo lo que tenga que ver con violencia doméstica a nivel criminal, todo lo que tenga que ver con petty ofensas, con ofensas que no son consideradas muy graves. Algunas veces comenzamos con la defensa de un caso criminal a nivel estatal, condado, a nivel de condado, y luego se downgrade a nivel municipal, porque no son muy serios. O algunas veces comienzan casos en la corte municipal y tenemos que defenderlos a nivel de condado, a nivel estatal, porque el juez, después de haber estudiado el caso, nota que merita que se eleve a nivel estatal. Estos son los casos en las cortes municipales. ¿Algunos otros casos que traten su oficina, abogada? Sí, defendemos a negocios o también representamos a negocios cuando están demandando a otros negocios por el cumplimiento de contratos. Así es que esa es la parte civil, la litigación civil, cuando hay falta de cumplimiento en contratos, o no pago de deudas, también hacemos esos casos. Abogada, a la parte, no le vamos a preguntar qué honorarios tiene cada caso, porque eso es diferente, pero las personas tienen alguna facilidad de pago, la primera consulta es gratis, ¿cómo es esto? Sí, la primera consulta es gratis, evaluamos la situación, le explico al cliente cuáles son las bases que tiene, o si no tiene bases, también le explico, no eres elegible, no podemos iniciar un caso para ti, pero cuando tienen un caso y desean abrir un caso, sí, hay facilidad de pagos. Ok, abogada, ahora sí nos cuéntenos su dirección, su teléfono, sus contactos, su email, porque todos estos televidentes y toda esta gente que nos está viendo a través de YouTube, quiere saber esa información. Con mucho gusto, Gilberto, gracias. Estamos localizados en el 8421 Burger Line Avenue, en North Burger, New Jersey, primer piso, y el número a llamar es 201-295-8999. Gracias.